Y con mucho amor, para ti, rancherito Cruzo los dedos, te tengo cerca Me tiemblan las manos, mi voz no es cierta Vengo a decirte lo que mi corazón guarda callado En la habitación Si tuviera tus besos, sería mi fantasía cumplida Si pudieras quererme, podría llegar al cielo estando en vida Y que ese amor, Dios lo bendiga toda la vida Cruzo los dedos, te tengo cerca Me tiemblan las manos, mi voz no es cierta Hoy vengo a decirte lo que mi corazón guarda callado En la habitación Si tuviera tus besos, sería mi fantasía cumplida Si pudiera quererme, podría llegar al cielo estando en vida Y que ese amor, Dios lo bendiga toda la vida Y que ese amor, Dios lo bendiga toda la vida